Náguinel de un teatro convencional o no hablamos no estamos en el terreno de lo dramático pero fundamentalmente la obra trata de dos personajes atrapados en un presente que tratan de de llegar a su final Y bueno en esta Náguinel comencem la estrena, inaugurem lo que es el plato de producciones de culturas para el año 2015 que hemos hecho cuatro coproducciones y a finales de año estrenaremos todas y esta es la primera Un mariner simple y sé que obtuvo las mercaderías del somni Un poeta feroz que no vol viure sin saltar un mapa Un poeta feroz